Hola, ¿cómo están amigos de Matías TV? La noche de hoy, pues venimos a hacer nuestro recorrido en la feria. Es la primera vez que estoy así ante tanta gente. Por ejemplo, ahí los chicos ya me están trolleando antes de que yo los trolee. Pero no se preocupen, vamos a trollear a todos el día de hoy. Vamos a hacer algunas entrevistas también. Y vamos a describirles qué encontramos esta noche en la feria de Matías Romero. Claro que sí, esto es Matías TV. Y bueno, ya estamos en el juego de las ranas. Se trata de pegarle ahí a ver si alguien le atina ahí a las cubetitas. Hola amigas, ¿ustedes ya jugaron a la rana o solo están observando? ¿Se están divirtiendo hoy en la feria? Efectivamente, creo que a ella le comió la lengua al ratón. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va el futbolito? Bien. Chingón, chingón. ¿Y qué pedo? ¿En cuánto tienes las bolas? A 10 o 5. ¿Y qué tal se venden las bolas aquí? ¿Aquí? Más o menos. Así es. Ahí está, ahí entrevistamos al amigo de los futbolitos. Se ve que estuvo bien duro el resistón hace ratito. Una pregunta, ¿te gustan las canicas? Sí, sí, están muy padres. ¿Sí? Sí. ¿Y no crees que ya estás medio grandecita para jugarle estas cosas? Vine con la niña. Es un pretexto nada más, de hecho, de hecho, ¿verdad que ni la conocen? ¿Viene sola? No. ¿Es cierto que vendes churros? Claro que sí, estamos para servirle. Pues, mochilas, ¿no? ¿Pero son de esos churros que te alocan o no? No, 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 ¿qué pasó aquí? Ah, hombre, yo ya me, como me dijeron, no, es que aquí venden churros. Yo dije, no, pues ahora sí me voy a poner bien. Y la dieta. La dieta mexicana, ¿no? Así es. Pero son de los azucarados, ni modo. Claro. Nos esperamos aquí en la Feria de Matías. Vengan a probar los ricos churros. ¿A ti de qué te gusta que te rellenen el churro? Ah, jajajaja. Y bueno, nos encontramos aquí en uno de los juegos más violentos de la Feria. Es el juego de los toppers. ¿No? El juego de los toppers que, pues, bueno, vemos. Es cierto, es cierto que tienen, que deben de sacrificar a una virgen para ganarse un topper, señora. No, únicamente deben de promocionar y vender. O pegarle al marido también. Vuelve al marido para que le devuelven a alguien, ¿no? Así es. Sí, sí es cierto que estos, que estos, estos ovnis son antigravedad, señora, le evitan. Así es. Pero es con la concentración. A ver, concéntrese, señora. Es cierto que si se concentra mucho, ¿se es el pipí? No. Es cierto que... Esos son los del martillo que está enfrente. El martillo del esposo que no quiere pagar los toppers, señora. Ajá, porque son codos. No le quieren comprar topper a sus esposas. Así. Y las esposas les encanta lo que es el marido. ¿Quién compra más, el marido o la esposa? El marido. ¿Sí? ¿O el querido? También. ¿Sí? Sí. Ya está, ya está ventaneando a sus clientas, señora. Qué bárbara. No, en serio. Los hombres son los que vienen a veces en busca de los toppers y se los llevan. ¿Y si se va a concentrar para que le evite el ovni? ¿Sí? ¿Sí es cierto que va a le evitar? ¿Es cierto que por todo lo que le diga se va a reír? Sí es cierto. Amigo, una pregunta. ¿Por qué estás jugando todo lo que dispara? Ah, porque me gusta. ¿Te gusta disparar? Sí, algo. ¿Y por qué no nos disparas unas chelas a los de Matías TV? Estaría bueno, ¿no? Sí, pues no, mínimo, ¿no? Ya está, ahorita cuando quieras. ¿Cuántos regalos llevas? Ahorita cinco nada más. Ah, cinco nada más. Pero pues ya aquí traes ya a la cargadora de regalos, ¿no? Sí, ya. Pues es la que quiere eso. ¿Y qué tal? Divirtiéndote. Bien, bien, pues para eso venimos, ¿no? Así es. Para divertirse. Bueno, con que no le pegues al chavo. Todo está bien, carnal, ¿no? Vale, suerte. Va a salir más caro. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal la feria? ¿Cómo está la feria este año? Todo bien, mira. Sí. ¿Cómo? Ok, bueno, no, no pueden dar entrevistas, ni modo. Bueno, pues esta es una entrevista 100% machista. A ver si nos sale, ¿eh? Pero acuérdense que es broma, ¿eh? Así que no, no, no vayan ahí con los comentarios. Les estamos avistando que es 100% machista. Vamos. ¿Es cierto que las mujeres manejan así en la vida real también? ¿Como en los carritos chocones? No, pero ella es primera vez que se sube, por eso maneja así, pero... Pero bueno, su hija nos dijo que usted también maneja así. No, 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 yo no. No, pero sí, las mujeres somos distraídas. ¿Sí? ¿Usted lo acepta? Pues sí. Pero distraídas a estacionarse en cuarta fila, señora, no se vale. No, de verdad. No, no, tampoco en cuarta fila, pero sí este, cuando hay mucho... O sea, no hay espacio donde estacionarse, pues hay que estacionarse. Se sube a la banqueta, ¿verdad, señora? No, a un ladito. A un ladito, nada más dos llantas. Ya dos llantas en la calle para que se equilibre, ¿no? Así es. Amigo, buenas noches. ¿Qué tal, cómo va la Rueda de la Fortuna? Pues vamos. ¿Qué tal la gente aquí? ¿Y la Rueda de la Fortuna sí da fortuna o...? No. ¿O nada más acá? Sí. ¿Y sus cincuenta mil pesos qué? La verdad no sé, no sé. Gracias, amigo. No se me asuste, nada más es acá una entrevista. Bueno, pues ya vimos en estos momentos que la canaca no nos quiso dar entrevistas, pues es un personaje. Vimos que se puso violento la canaca, entonces definitivamente sigue molesto por los cincuenta mil pesos. Mejor huyamos, huyamos. Pero acá tenemos a CD9, ¿eh? O sea, después de que la canaca no nos quiso dar entrevistas, aquí tenemos a mi querido CD9. ¿Cómo estás? Muy bien. Me encanta, fíjate, me encanta esto que me dices. ¿Cómo te lo estás pasando en la feria, amigo? Ah, muy bien. Impresionante. Fíjate, eso que me dices me llega al corazón. ¿A qué juego está subido? No, hombre, sí, son bastantes ya, has de estar bien mareado, hermano. Y me encantan todas esas palabras que estás diciendo, amigo. En serio, en realidad me llegan al corazón. ¿Algún saludo que quieras mandar? Muchísimas gracias. Gracias, qué buena entrevista. Buenas noches. Le quiero mandar saludos a mis primos, a mi mamá y a los que me escuchan. Y en estos momentos estamos viendo cómo los ponis asesinos tienen atrapado al señor. Es algo, es algo pues violento y es algo que nunca se había visto en ninguna feria del planeta, ¿no? Los ponis asesinos, esto es un acto de brujería que están haciendo el día de hoy. De hecho, ya los chakras del señor están abiertos y él es el que le está dando la energía a la feria. ¿Ven el señor? El señor está teniendo un orgasmo en estos momentos. ¡Impresionante! Y bueno, aquí estamos con un padre infeliz más que está, pues, aquí. Aquí esperando a que su chavito se baje del brincolín. ¿Cuántas horas ya llevan el brincolín los niños? Llegué desde las 3 de la tarde y hasta ahorita no bajan. ¿A poco? Ya está, ya está. Mira la cara de sed que tiene el pobre niño y no lo bajas de ahí, qué bárbaro. ¿Ves? El niño lucha, lucha por bajarse en este momento. Está luchando por bajarse y su papá, pues, está aquí. Pues, para no cuidarlo, mejor que esté en el brincolín, ¿verdad? No, sí, sí, la verdad. Definitivamente ya te fuiste a echar tus chelas y todo el rollo. Ya te trajiste la caguama, ¿es cierto? Pues, en la mochila Rocío trae el six. ¿A poco? Ahí, ahí está. A ver, ¿dónde está la mochila? Ahí está. Ahí, y la botana, miren, aquí tiene la botana, aquí, aquí tiene la botana. Ahí está la botana, ahí se ve la falsedad, ¿no? Impresionante. ¿Qué dice la dieta, eh? No estoy a dieta. No estoy a dieta, jamás estaría a dieta, me gusta estar gordita, ¿eh? ¿A poco? Sí, porque hay a dónde agarrar. Todos, ah, pues, no sé, no sé, aquí, este... ¿Verdad, Leo? Ahí está, mira, qué rico come. ¿No me das una mordidita, amiga? ¿Por qué? Mejor hagamos una duck face juntos. No, a mí no me gusta para comer. Voy a darme una mordida. ¿Me va a dar una mordida? A ver qué tal. Me acabo de pegar una quemada en la boca, estoy hirviendo esto, hermano. ¡Vamos, chicas! No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso es harta. Me pongo violenta, me pongo violenta, viendo alornos de casa, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. Y es así, es así como la chica más sola de la feria está entre nosotros. Ella es la chica más sola, sola, como la estrella más lejana del universo. Está sola. Y bueno, ahora sí estamos viendo a la gente que viene a la feria y a divertirse. Exactamente, ahí está la gente que viene a la feria a divertirse. Ahí ven cómo se están meciendo en estos momentos. Pues es un acto como de canibalismo. Y bueno, ahí vemos a la gente que viene a la feria y se está divirtiendo. Pero acá de este lado, de este lado, toma a mi amigo. Ahí estamos viendo a la gente que viene a la feria, pero no trae feria. Impresionante. Ahí están. Véalos ustedes. Véalos en estos momentos. Me siento como mil maneras de morir, el que grabó su propia muerte cuando le caí encima Vemos que es un momento hermoso, un momento hermoso en el que vemos la agonía de la gente Buenas noches amiguito, ¿cómo estás? Bien Oye, ¿tu mamá está ahí arriba en el juego? Sí ¿Él es tu papá? No ¿No? ¿Y con quién vienes? Con mi mamá ¿Nada más con tu mamá? Sí Bueno, te voy a decir amiguito que tu mamá no está arriba del juego, lamentablemente te abandonó Ella se fue por allá, yo la vi que se fue por allá, amigo Y solamente te dijo que estaba en el juego, pero no se subió Es cierto, amigo, ya está arriba en el juego No te creas, sígala grabando ya, nada más te estamos molestando, ¿verdad, amigo? Sí Amigo, y usted disfrutando de sus hot dogs mientras ve la agonía de la gente, ¿no? ¿Qué le parece? Bastante excitante, lo chavo Ni Cinepolis, ¿verdad? Ni en Cinepolis, bueno Acá divirtiéndose a Matías Romero Oaxaca, ahí Los chavos con la cara de Grendelina Así es, así es, mi querido, difícil de creer Pero bueno para creer Impresionante, mi difícil de creer esta noche Se está divirtiendo, pues, al máximo Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Te han dicho que te pareces a Wolverine? No, nada, para nada A ver, platícanos, ¿cuáles son tus impresiones al estar aquí en la feria y subirte al Chiaos? Pues, para empezar, para sentir la adrenalina Y a ver qué tal A ver si no lloro ¿Me puedes hablar un poco sobre tu nueva película, El Hogar? Pues, todavía la estamos filmando y espero que sea un éxito ¿Puedes sacar las garras, Santito? No, pero es que ahorita me las quité para que no lastime a la gente Y bueno, aquí tenemos, pues, la exposición de caballos En estos momentos estamos viendo, pues, al caballo pura sangre que está atrás de mí Y a los caballitos, así es A las crías Cabe destacar que, pues, para ejemplificar esto El caballo este es el nocturno con alas Este caballo es el nocturno con alas Aquel es el máxima absorción Y estos ya son protectores, ¿no? Impresionante, ¿no? Amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes cuidando este caballote? Pues, ¿cómo me voy a sentir? Pues, a gusto, ¿no? ¿Sí? ¿Y si se lo prestas a tu novia? No, es para puras fotos ¿Sí? Pero, ¿a poco tu novia no se quiere tomar fotos? Ah, pues, sí, la subo ¿Sí? ¿Sí la subes al caballo? ¿Es el caballo loquito? No No, se llama pólvora Ah, ¿se llama pólvora? Ah, está bien, ¿no? No, mami ¿Y por qué te apenas, amigo? Pues, no más Oye, ¿y si le jalas la reata? ¿Al caballo? No, amigo Pues, a la reata al caballo, amigo, ¿no? ¿Cómo? ¿No se la quiere jalar? No, yo paso, hermano Gracias, carnal Y estamos aquí con el encargado de los ponis De los protectores, dicen Este, ¿cómo te llamas, amigo? Víctor ¿Víctor? ¿Y qué tal, mi querido Víctor? ¿Cómo está esto de los caballos? Ahí va, o menos ¿Es cierto que después de la feria los venden para los tacos? No Dice que sí ¿Y acá no jalas a chicas acá que quieras tomarse una foto con el caballito? A veces ¿Sí? ¿Y si ligas? A veces ¿O a puro caballero? No Como cuidas caballos, te gustan los caballeros Pura chava Oye, ¿y qué te dicen las chavas cuando les enseñas la reata? Sí, la reata del caballo, no pienses mal, ¿eh? No, no se lo enseño No, 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 no ¡Gracias!